Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Vamos con el cuarto vídeo de Call of Duty Ghost. Habíamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos contacto por radio. Seguro que ha logrado salir esto. Yo me apunto para la metralladora. Seguro que está retirando. Tu enemigo, marca nuestra posición. ¡Al suelo, artillería enemiga! ¡Agárrese! Uf. Están destrozados ahí. ¡Mando! ¡Helicópteros enemigos! ¡Atreguen nuestra posición! ¡Puestos! ¡Algaderos! ¡Dale el cambio! ¡Otrines a 10 en camino en 30 segundos! ¡Prendemos la playa! ¡Necesitamos esos planes ya! ¡Estamos muy alto! ¡Estamos muy alto! ¡Cámonos! ¡Cámonos! Ningún Ir cliente Los aviones están listos y esperando instrucciones. ¡Los drones están listos, los están esperando! Hog 1, entrado. Hog 1, necesito que salgan por el sur, ¡ya! Hog 1,dosc. Hog 1, ¡es alma! ¡Vaite! ¡Vaite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos rodeados por todos los guantes! ¡¿Cuándo llegan?! ¡Avanzamos por las trinceras! ¡Aguanten, llegaremos! ASURA, ÁLTIMAS MESAS. Hay aliados avanzando por las trinceras hacia el control de drones. ¡Cuidado a disparar! ASURA, ÁLTIMAS DE BALIDO ¡Se cae en esta torre, que tenemos todos los drones! ¡Aquí el corte a la batalla, arreglo rápido! Manto 1, uno de deslizador enemigos que aproximan a nuestra posición y que nuestras fuerzas concentren el fuego en él. Recibidos ya, entres firmados. ¡Sale un tanque enemigo del aerodeslizador! ¡Las ametralladoras no podrán con ese brindaje! ¡Use los drones a 10 para destruir ese tanque! ¡Rifle! ¡Hawk! ¡Vamos a mover! ¡Recibido! ¡Voy! ¡No puedo apuntar a 9! ¡Están desviados de todos los patas! ¡Nuevo llega! ¡Ya que aquí estamos! ¡Aguante! ¡Gracias! Los drones tienen una concentración de fuerzas enemigas en su puerta. ¡Secitamos apoyo aéreo y su posición! ¡Es la única forma de pasar! ¡ centimetros y tengan mucho cuidado de no disparar a las personas! ¡Abre! ¡Forko no ha entrado! ¡Hop 2! ¡Es al marco que está por tu aleta de su lado! ¡Vaya por los manos ya! ¡No se han venido! ¡Continúen! ¡Dos drones en su posición! ¡Esperen! ¡Postro al gadrones! ¡Tienen una concentración de fuerzas enemigas en su puerta! ¡Necesitamos apoyo! ¡Alguien en su posición! ¡Es la única forma de pasar! ¡Desvido! ¡Dos drones en la torre! ¡Está en su poder de peligro! ¡Apúntate! ¡Dos! ¡Tengan mucho cuidado de no disparar! ¡Tranquido! ¡Plan por la vida! ¡No! ¡No se han venido! ¡Apúntate! ¡No se han venido! ¡Esta en su poder de peligro! ¡Apúntate! ¡Vaya por los drones! ¡Continúen! ¡No he entrado! ¡Cresión acelerada! ¡Tres puertas alcanzados! ¡Tres puertas alcanzados! ¡Tres puertas alcanzados! ¡Desdeñado! ¡P-control, responda! ¡Mando, control de drones ha caído! ¡Evacuaremos a los heridos! A todas las unidades, aquí mando. Hemos perdido los drones de apoyo. Repliéguense a posiciones defensivas secundarias. Remito, retírense todos de la playa. ¡Repliéguense! ¡Hazlo deprisa! ¡Vamos, papá! ¡Está en la siguiente calle! ¡Reilly! ¡Reilly! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, final de la calle! ¡Elimina rápido a estos tipos! ¡Cámen! 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 ¡Déjame rápido a los enemigos! ¡Adiós, chico! ¡Enemigos por detrás, tenemos que entrar! ¡Vamos, deprisa! ¡Elimina! ¡Papá, corres esas escaleras! ¡Cámen! ¡Cámen! ¡Comprobemos si papá logró salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡A ver si puede moverse con esto encima! ¡Venga, vamos! ¡Piérdelo! ¡Sigo a pasar! ¡Vaya arriba y localice a papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡Logan! ¡Mierda! ¡Está sangrando! Parece peor de lo que es. ¡Saldrás de esta! ¡Cuidado! Queda en mi equipo. ¡Di un huevo que no! ¡Hasta ya! ¡Todos! ¡Tenemos que volver a Santa Mónica! ¡Nuestro padre está allí! ¡Qué admirable por su parte! Pero su padre ya no está allí. ¡Mamá! ¡Hasta el tiempo eras uno de ellos! ¡Eres un ghost! ¡Eh! ¡Ve su oficial al mando, chico! ¡No! No tenéis ni idea de lo duro que ha sido esto para mí. Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás. Aún os queda mucho por la aldea a los dos. Pero habéis superado todas las pruebas. ¡Bienvenidos a los Ghosts! No fallaremos. Más podríais hacerlo. Estoy orgulloso. Vosotros dos. Todo eso está muy bien. ¿Pero qué coño vamos a hacer con Rork? Rork. Estaba dando caza a los Ghosts. Sí. Es bueno. Muy bueno. Y sabe cómo funcionamos. ¿Cómo es posible? Era de los nuestros. Rork. Todo empezó hace... 12 años, cuando el ejército amenazaba a toda Sudamérica. Su líder, el general Almagro, exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Rork convenció a Washington para que dejara a los Ghosts resolver el problema. Estados Unidos envió una fuerza para destruir a la Federación. Rork dirigió a los Ghosts para eliminar a Almagro. Pero Rork se obsesionó con él. Hablaba del tipo como si fuera un trofeo. Una presa que cazar. Y no se detendría hasta cobrarse la pieza. hh Pues nada. Así está la situación. Las leyendas nunca mueren. Caracas. Capital de la pedraja. Muchas gracias por continuar viéndolo.